que tal amigas y amigos hoy voy caminando aquí por una de las calles de terracería del barrio las delicias estoy precisamente en la primera calle de terracería viniendo de machaquilá para poptumba ahora si venimos de poptumba para las delicias sería esta la última calle entonces voy aquí caminando en esta calle aquí por esta zona por este lugar vive don víctor arriesa él es el maestro de los poseros de esta región toda su vida se ha dedicado a hacer pozos y los deja con excelente calidad ya que voy pasando aquí por esta calle quiero aprovechar para visitarlo él vive aquí precisamente aquí está su humilde morada entonces voy a entrar aquí a ver si estará él aquí en su casa lo voy a saludar y pues vamos a ver vamos a ver qué pasa aquí voy entrando ya a su vivienda acá cabe destacar de que tiene bastantes árboles florales orquídeas ahí tiene un su horno de hacer pan aquí voy entrando ya así si ahí está don víctor allá al fondo vemos qué vemos que está don víctor buenos días días don víctor aquí mire visitándolo gracias don víctor permítame qué tal aquí pues este yo voy recorriendo aquí esta calle de aquí de las delicias y cabal se me ocurre pasar a visitarlo qué hace don víctor qué está haciendo aquí revisando mi derecho porque yo hago mis pozos ah sí sí ahí vemos que tiene usted todas sus herramientas todas las herramientas que yo uso de ahí oye me va a hacer una estocita pero lo principal aquí lo tengo es todo tiene su nivel sus alambritos de todo tiene ahí acabar sí qué bueno desde hace cuánto tiempo se dedica a hacer pozos don víctor oye permítame don víctor le voy a poner el micrófono para que así se escuche mejor porque aquí le queda lejos el micrófono vamos a pausar bien hoy si ya tiene el micrófono ahí don víctor me decía don víctor de que usted desde hace años se ha dedicado a hacer pozos sí cuénteme don víctor cuántos años tiene de hacer pozos yo tengo como 50 años o 40 años de estar haciendo los pozos acá en este lugar de petín ustedes oriundo de aquí desde las delicias desde hace cuánto tiempo yo vine en el 60 para este lugar de petín y qué edad tenía tenía 18 años 18 años desde entonces usted ya no del principio no porque no estaba yo todavía conocido en este lugar cuando yo vine oye cómo fue que nació usted de ese conocimiento precisamente con este señor como se llama este señor de aquí de la padre gente y no es el momento de que me guste con él y ya estaba haciendo un post y yo llegué a donde estaba trabajando el y le digo yo este comas de podcast cargas yo tengo mis alanditos donde se me dijo y cobre tu busco agua a qué bueno sería estará que no considero para que los pueden enseñar los alambritos? Estos son los alambritos, mire usted, estos son mil, los que tengo aquí en mano, estos son mil, y de esa fecha yo tengo los alambritos, y con él, señores, aprendí yo a trabajar esto, yo no sabía nada de esto, pero con él aprendí, fíjese, a trabajar en los pocos. ¿Cómo es que los usa para detectar el agua? Los uso así, mire, en esta forma, que los voy a poner ahorita, y camino con ellos así, mire, y al cerrarse los alambritos, ahí está el agua, mientras que los alambritos no se cierran así, al cerrarse así, hay agua, pero si ellos no se cierran, automáticamente van ellos, normalmente, así que no cierran y no cierran, al encontrar las venas de agua, entonces ellos cierran así. Es cierto, ahí es donde usted ya sabe. Entonces yo ya marco, donde está ellos marcan, y seguro. Llego más de 100 pozos acá en este lugar, con estos alambritos que tengo en mano. Bueno, y si le dan cerrarse. Sí, me han dado el resultado. Qué bueno, y luego utiliza, ¿qué otras herramientas? Y ya los fierros que tengo aquí presentes, unos que me sirven para empezar mi trabajo. ¿Qué son estas otras herramientas? Ajá, esos son los que tengo, los que más es precisos. Los que más me sirven son los que tengo aquí ahorita presentes, ¿verdad? Cierto. Ajá. ¿A qué profundidad es que normalmente se encuentran piedras? Mire, yo hay pozos que he encontrado de 6 de profundidad, de 8 metros y hasta de 12 metros. Eso es lo que hay allá. Más, menos y más tampoco no. Eso es lo que les voy diciendo. Sí, es cierto. Ah, pues este, qué bueno, don Víctor, usted se ha dedicado a esto. Usted tiene conocido. Usted es considerado aquí como un maestro de los pozos. Pues yo digo que tal vez sí. Sí, porque... Sí, porque no hay otros. Sí, no hay. No. Y los que han surgido ahorita, que han supo, como usted aprendieron. Exacto. Sí. Y los demás, gente, que han venido conmigo, quieren aprobar, pues no lo pueden agarrar, porque usted quiere una mano muy técnica. ¿Verdad? No es cualquiera, porque yo les he... ¿Qué práctica? Sí. Yo les he prestado a los soldados y no pueden. Ah. Quieren una mano muy técnica. Ajá, hay que tener... Porque usted tiene que ir sueltos así, mire, para que ellos movilicen y busquen agua. Si usted los conexión apretados, no le dan muestra el agua. ¿Cómo van a girar si no va amarrado? Ajá, es cierto. Y cuando usted está buscando el agua, también puede ahí, por medio de eso, usted saber más o menos a qué profundidad está el agua. Pues de la forma que sí me doy cuenta, ¿sabe por qué? Porque cuando está muy profundo el agua, es muy despacio, se mueve. Y cuando está cerca el agua, es rápido que se mueve. Ese es el conocimiento que también tengo yo. Es cierto. Porque ellos lo demuestran. ¿Usted ha ido a hacer pozos en lugares lejanos de aquí? Eh, hasta Melchor. Hasta Melchor. Hasta ahí es lo más lejos que ha ido. Más a otro lado, ¿no? Oh, ya, ya. ¿Y todo aquí, Poctum? Sí, Poctum, sí. ¿Todo lado? Aquí ha hecho pozos en cantidad. Sí, es cierto. ¿Actualmente usted todavía hace pozos o ya solo nada más? No, todavía. Legalmente ya casi no, porque como yo estoy golpeado. ¿Qué edad tiene, don Victor? Yo tengo 81. ¿81? Sí, está golpeado usted. Y yo estoy quebrado del pulmón y de una costilla. Oh, por Dios. Y por eso es que no. Pero tengo mis ayudantes que están aquí enfrente. Ajá, aquí está este... Manuel, pues mis ayudantes. Manuel, sí. Es de leche a la piocha. Pero él ya aprendió conmigo también ya casi. Ah, qué bueno. Sí. Sí. Ah, pues entonces prácticamente usted hoy día, cuando lo contratan para hacer un pozo, usted detecta el agua y luego pone su gente a... Correctamente, que aquí está presente a mi ayudante. Ah, ya, ya. Qué bueno, don Victor. Sí, bien. Ese es. Don Victor, aprovechando este espacio, usted tiene amigos y familiares que lo... que lo van a estar viendo aquí por este video. Mande un saludo, salude a sus amigos, a sus familiares para que... aprovechen este espacio. Sí. En principio, mi yerno que es Giovanni, mi yerno, le mando saludos también, ¿verdad? Porque es mi yerno. ¿Él es donde está su yerno? Él está en Poctum. Oh, ya, qué bueno. Sí, él... Vive allá por... A la parte del cementerio de Poctum. Ah, ya. Por ese lado. Qué bueno. Y... Mire, o sea, yo tengo amigos a morir aquí en Epetén. Qué alegre. Tengo bastantes por todos lados que yo vaya. Don Victor, ¿qué tal usted? Ya sabe que los amigos así somos nosotros. Nos saludamos, conversamos. Y no le digo los nombres porque son muchos. Pero que tengo amigos en barbaridad. Qué bueno, don Victor Arriaza. Sí, don Victor Arriaza. ¿Quién no conoce a don Victor Arriaza? Oh, me conoce todos aquí en el mundo. Sí, qué bueno. Usted es uno de los protagonistas de nuestro pueblo. Porque protagonista me refiero a que ha hecho cosas, a que con su arte de hacer pozos ha contribuido al desarrollo también. Claro que sí. Sí. He ido a hacer pozos. O sea que hasta el lugar del remate de aquí yendo para flores vino una señora desde eso lejos para allá a buscarme que le fuera a buscar agua. Y tuvo información de que cuando ella abrió los pozos, dice que hayo cantidad de agua. Me mandó a felicitar a la señora. Es tremendo. Viera que agua le queda a los botones. Ah, pues gracias a Dios le dije yo que hayo agua. Y era lo que yo me deseaba. Porque ahí no tenía nada de agua para el lado. Porque ahí sí no hay agua, ni por encima, ni por un lado. Ni aguadas. Concluyendo, don Victor. ¿A quiénes más les quiere terminar de mandar saludos? Pues a toda mi familia, vamos a decirlo así, ¿verdad? Porque yo tengo bastante familia, pero no le puedo decir tantos nombres, porque somos muchos. ¿Tiene familiares en Estados Unidos? Sí. Sí, me parece que allá está su hijo. Está Victor, mi hijo, que es trabajador allá de Estados Unidos. O sea, solamente pues que él trabaja allá, ¿verdad? Sí, qué bueno. Y hay otros primos que están allá también, ¿verdad? ¿Toda su familia? Casi que todas las familias están en ese lugar, pues. Entonces aprovecha y deseales feliz año. Sí, yo los saludos a ellos también, pues, porque los saludos sí les llegan, pero mi persona no puede llegar por la distancia, ¿verdad? Pero mis saludos sí les llegan a ellos allá. Y ya felicitaciones a ellos todos, como amigos y familia. Bueno, don Victor, entonces el gusto de visitarlo. Sí, muchas gracias. Y gracias a Hermin, mi hijo también. A la, qué bueno. Que participan los que está mi hijo allá también. Los saludo con un gran cariño y amor. Espero en Dios que regrese a su casa, sin novedad. Y que me saluden sus amigos ahí y familia, por medio de mi patoja. Bah, qué bueno. Que es Hermin, mi hijo. Bueno, don Victor. Y yo, o sea. Bah, gracias, don Victor. Ah, pues, o sea. Mucho gusto haberlo. Ah, gracias. Igualmente le agradezco a usted su visita, donde sea. Que ya hemos hecho el trabajito. Bah, de nada. Como conocidos que somos también, ¿verdad? De nada, gracias, don Victor. Muchas gracias, pues. Bueno, entonces vamos a seguir el recorrido. Muy bien. Para pausar aquí un momento. Pues bien, amigos. Así es como han escuchado aquí las palabras de don Victor Arriaza. Oriundo de Barrio Las Delicias, Poptún. La hemos visitado. Él, muy alegre, nos ha compartido entonces sus conocimientos. Ha enviado también sus saludos a sus familiares. Y bien, aquí, entonces estamos en la humilde vivienda de don Victor. Y desde aquí les mandamos un saludo. Gracias por estar con nosotros ahí atentos. Gracias por asistir a este video. Y qué más decir, los esperamos, amigas y amigos, para otro video más, otra próxima visita que estaremos realizando, recorriendo las calles, avenidas de nuestro bello pueblo, Poptún. Entonces, hasta pronto, amigas y amigos.